Hola, soy Odette Acosta y hoy te traigo algunas curiosidades que no sabías acerca de perros y gatos. ¿Por qué mi gato duerme mucho? En promedio, los gatos duermen entre 13 y 16 horas cada día. La cantidad varía según la edad del gato y su personalidad, pero suele ser más o menos el doble del tiempo que necesitaría dormir un humano. En contra de lo que se suele creer, los gatos no son animales nocturnos, en realidad son animales crepusculares, es decir, que ellos están más activos durante el anochecer y el amanecer. Esto encaja con su instinto de caza, ya que durante este tiempo sus presas están más activas. Los gatos también perciben el movimiento y ven mejor que los humanos de noche, ya que les basta un poco de luz para ver con bastante claridad. Es frecuente que los gatos se mantengan activos tras el anochecer, lo cual puede explicar el mito que son animales nocturnos. Sin embargo, por lo general, los gatos dedican la noche a dormir. Lo que sí que es prácticamente universal es que decidan despertarnos al amanecer y exigir su desayuno. Por otra parte, por poco que se haya dedicado a la caza nocturna, tendrán sus reservas de energía bastante bajas, así que al comenzar el día probablemente hagan una siestecita, la primera de muchas que harán a lo largo del día. Durante el sueño ligero, los gatos se pueden despertar y actuar de forma inmediata. Esto queda reflejado por su postura al dormir. La posición de descanso permite levantarse casi de inmediato y sus orejas suelen mantenerse levantadas durante el descanso y responden a los sonidos ambientales. También puede que muevan algo la cola o incluso que mantengan un ojo medio abierto durante este tipo de descanso, quizás para asegurarse de que no pasa por ahí ningún ratón sin que se enteren. Por lo contrario, durante el sueño profundo, su postura, incluidas las orejas, será mucho más relajada y puede que veas que tiembla o mueva sus patitas mientras duerme. Ahora es tu turno, cuéntanos en los comentarios qué otra cosa sabes acerca de perros y gatos.